Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar Como Ricky y Tupac, back, back, como Ricky y Tupac, back, back, back Camino por Peñasco y la gente me pregunta Voy a ver, todavía rapeas, todavía rapeo Tengo la fe en lo que veo, lo que creo Si no lo veo, lo leo, si la miro, veo Sin conocerme, muchos troles hablan de mí Si no les gusta lo que hago, ¿qué hacen aquí? Si esto nadie lo para, mi enemigo te dispara Pero no dan la cara, yo no soy de la mara Yo soy Puerto Peñasco Los mitos de los traicioneros me dan asco Pero no lo armas, solo hablan los atasco Tiren la piedra, que no hay pedo, traigo casto Y no me importa quienes vienen a juzgarme Los verdadeiros nunca van a abandonarme A criticarme, sin humillarme Van a llamarme, para escucharme Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar Como Vicky y Tupac, como Vicky y Tupac, Bac, 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 Bac En la escuela, batallando lo hago a capela, poderoso como una sentinela, paso a paso tu camino se cancela, mi HH real, tuyo novela, lo vio pasar como pasarela, como gato se pela, medusa te congela, te deja como piedra. Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar, como Vicky Kittu, back, 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 como Vicky Kittu, back, 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 back. Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar, como Vicky Kittu, back, 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 como Vicky Kittu, back, 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 back. Firme, siento, no me arrepiento, de lo que hice, vuelvo y cerco, flow, 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 flow. Ando con todo, y voy con todo, sus palabras no me paran, voy con todo, nunca, varios muros más altos he brincado, me han querido parar y no he parado, varias derrotas locas he pasado, en mal estado he andado, abandonado, pero he sonado, he tronado en todo el mundo. Sigo haciendo rap, 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 nada me va a parar, como Vicky Kittu, back, 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 back. 5% rap, 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 nada me va a parar 5% rap, 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 nada me va a parar Como Vicky y Tupac Como Vicky y Tupac